Con la ceremonia japonesa del Daruma se ha presentado el nuevo plan de transformación de la planta de Nissan en Ávila. Aquí se fabricarán y se distribuirán piezas de recambio de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi para toda Europa. Para ello se van a construir dos nuevas naves, una para estampación con 23.000 metros cuadrados y otra de logística con 70.000, y que contarán con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Esto se va a traducir en las estimaciones que nosotros tenemos y que se concretarán en las sucesivas licitaciones, estamos hablando de licitación de inversiones públicas, en aproximadamente unos 50 millones de euros del presupuesto de Castilla y León, que es nuestra aportación para que salga adelante este plan industrial. Este nuevo proyecto ofrece un futuro estable para la planta de Ávila tras el cese de producción del camión N7-400 el próximo año. Yo creo que la planta de hoy es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas para que estos proyectos salgan adelante. Se habla mucho de la cultura del pacto y yo creo que esta tierra es un buen ejemplo de esa capacidad de concertación. Yo creo que a lo largo de todos estos años, y creo que el comer fue puntero en ese sentido, se ha demostrado cómo se puede hacer buena gestión y se pueden llegar a buenos acuerdos cuando nos marcamos un objetivo de interés general. Este objetivo es el de mantener el empleo y fortalecer el tejido industrial de nuestra comunidad. Gracias. 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 Gracias.